Y vamos a enlazarnos un momento con mi compañera Edith Domínguez, quien este fin de semana nos sorprendió también con una información relevante, importante. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías busca recuperar el inmueble de la Ciudad de los Niños. Esto no obstante que hay una sentencia de la Justicia Federal que pide al Gobierno del Estado que se haga cargo de una serie de conductas irregulares, inclusive delitos que podrían estarse cometiendo en las actividades cotidianas de dicho albergue. Quiendo a conocer la noticia y platicó con Edith Domínguez, fue el apoderado legal, el sacerdote, quien también denunció que ha habido destrozos y robos en el lugar, lo cual llama mucho la atención porque se supone que está resguardado por el sistema DIF estatal, que incluso ha invertido recursos públicos en restaurar algunos deterioros que tenía el albergue. Y no solo eso, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías no solo buscaría recuperar el inmueble físicamente, sino que pretende abrirlo de nueva cuenta como albergue, según señaló este apoderado legal. El lugar fue clausurado tras las acusaciones, las denuncias de abusos sexuales y maltrato contra los menores que se conocieron a través de una sentencia judicial de la juez federal, Carla María Macías Lovera, quien realizó una amplia investigación derivada de un amparo que el propio sacerdote solicitó para recuperar la custodia de una niña a la que le habían quemado las manos en un comal las propias monjas que administraban el lugar. El sistema DIF estatal ha dicho que no hay fecha para regresar del inmueble, pero aseguró que ningún niño volverá ahí, que no funcionará como albergue. Vamos también a tratar de tener un enlace con la directora del DIF estatal para conocer su opinión sobre este tema. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo sí, verdaderamente sorprendido con este intento del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, no sólo de querer recuperar el inmueble, que quizás sea algo a lo que tenga derecho, sino de volverlo a abrir como albergue, Edith. Así es, el viernes por la mañana el representante legal José de Jesús Centeno Carrillo se apresonó en las afueras del inmueble, donde comentaba que se supone que los habrían citado por parte del DIF estatal para que les hiciera la entrega ya del inmueble, puesto que cuando recogen, se hace cargo el DIF estatal de los niños, firman un acuerdo de voluntades donde el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías pues lo firma para que utilicen el inmueble mientras se están atendiendo a los menores y ya en el mes de julio los últimos 35 menores ya fueron trasladados para el centro de adolescentes en el estado de Guanajuato y entonces pues dice ya no hay caso de que el DIF estatal siga teniendo el inmueble, entonces lo pretenden recuperar, pero además efectivamente, como usted lo comenta, él nos informaba que lo que pretenden pues es volverlo, abrir como albergue, ya sea con los niños que ellos pretendan recuperar, algunos niños que les estuvieron quitando, aunque reconoce que no se podrían porque algunos ya fueron reinstalados con las familias, sin embargo, si no es con estos niños, pues con los que haya, de acuerdo a las palabras que utilizó el abogado, es que si lo pretenden volverlo a abrir, ustedes recordarán que inclusive hay un, todavía hay un recurso que presentó este Gutiérrez Farías y después de esto pues todavía pretenden, en dado caso de que la autoridad salga a favor, pues ya volver a abrir el albergue de la ciudad de los niños, señor. De hecho tenemos un audio donde el abogado habla sobre la intención de esta y lo que pretende al recuperar el inmueble, señor. Vamos a escucharlo, yo creo que es muy importante ir adelante. Debemos ya recibir el inmueble en cualquier título jurídico, hasta en depositaría como lo estimen ellos, pero tenemos que recibirlo. Abogado, ¿a qué instancia o qué procedimiento tuvo que recurrir el padre Pedro para solicitar la devolución del inmueble? Prácticamente pláticas con el DIR, porque ya ellos cumplieron la extracción de los menores, ya los sacaron, ya prácticamente resulta innecesario tener ya el inmueble por parte del DIR. Se quedó que estaría bajo custodia del DIR porque estaban todavía un grupo de menores viviendo aquí todavía. Ya no hay ninguno, pues por consecuencia ya no es necesario que el inmueble esté bajo el resguardo del DIR. ¿Pero no se solicitó alguna autoridad su intervención para...? Por el momento no, no, por el momento no, no es necesario. Simple y sencillamente hay que tener muy presente que fue una de las condiciones que mientras los menores estuvieran aquí se iba a tener el resguardo del inmueble. Ya no hay menores, por consecuencia ya podemos nosotros recibirlo en las condiciones en las que se encuentren, no importa ya. ¿Y qué le dice la gente del DIR? ¿Sí hay disposición para entregarla? Hay disposición, por supuesto que la hay, pero ellos saben sus tiempos también, sus trámites administrativos. Hay un convenio que se hizo en su momento con el padre, yo como apoderado legal de él, tengo que verlo conducente y se nos informó pues que era factible que hoy se pudiera hacer entrega únicamente del inmueble. De los menores eso todavía no está, no se ha resuelto. ¿Usted habla ahorita de un amparo? ¿En qué procedimiento se interpuso? Está pendiente un amparo por resolverse en el primer tribunal colegiado de circuito en Guanajuato, que es el que daría toda la pauta para nuevamente poder recibir el inmueble o que el inmueble siga operando en las condiciones en que lo venía haciendo. Claro que las tienen, pero también por eso de nuestra parte o por parte del señor representante del albergue no hubo ninguna oposición de él de su parte para demostrar que podían ellos trabajar en el inmueble, que podían trabajar con los niños y que no había nada que ocultar, nada que esconder. ¿Usted cree que pueda volverse a habilitar como albergue? Por supuesto, por supuesto que sí. Yo tengo 15 años aquí como abogado de la Ciudad de los Niños y en esos 15 años siempre he sido muy cuidadoso que esté funcionando, sobre todo que los menores tengan las condiciones que haya que darles en su momento, porque no solo es de un día ni de un año, son más de 40 años que ha estado funcionando aquí el inmueble. Estamos hablando que serían los mismos niños que se llevaron a la Ciudad de Guanajuato, ¿estarán buscando que regresen a la Ciudad de los Niños? Sí, puede ser ellos o bien ya con los que se encuentren, porque yo tengo entendido que ya algunos días los padres ya los recogieron y bueno, pues es un derecho muy legítimo de ellos también de que puedan volver a solicitar que sus hijos que retonen a su hogar. Creo que no tienen ellos absolutamente ningún problema. ¿Legalmente podrían volverlo a abrir sin ningún problema? Claro que sí, por eso estamos trabajando, para demostrar que todo lo que en su momento se dijo, se plasmó en un expediente, nosotros estamos aportando incluso las pruebas para revertir todo ello. No tenemos nada que ocultar ni hacer ningún acto indebido, ni mucho menos para la luz de la sociedad. ¿En alguna ocasión se habló de que la autoridad había hecho alguna demanda en contra del sacerdote, el padre Pedro Gutiérrez Farías? ¿Es así? Bueno, por los actos que se conocieron, se hicieron algunos procedimientos judiciales, pero ninguno ha prosperado. ¿Se amparó el padre? ¿Tuvo que ampararse? No, no, de ninguna manera. ¿Él se hablaba también de que estaba prófugo? No, 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 para nada. ¿Él está localizable y haciendo sus actividades normales? Sí, sí, él está en funciones normales, no. Por eso mismo es de que se otorga la guarda y del inmueble con los menores en su momento. O sea, nunca se hizo ningún ocultamiento ni se ocultó nada, todo al contrario. Bueno, Edith, sí sabíamos de denuncias penales, no sé si directamente contra el padre, pero sí con algunos de sus ayudantes, colaboradores. Los colaboradores, así es. Y esto ha sido manejado con gran opacidad, ¿no? Así es, señor. Este abogado dice que está todo muy bien y muy tranquilo. ¿El pase se ha sido visto en Salamanca? Yo no tengo conocimiento de que se haya salido después de aquellos asuntos. La verdad, hasta ahorita no tenemos conocimiento que haya asistido a algún evento. No lo hemos visto tampoco. Y, ¿qué te iba a preguntar? Hay una versión que dice que él apoyó mucho a Morena a través de Beatriz Hernández Cruz en la pasada elección que trabajaron para ella. Y que, bueno, ahora es la llegada de Beatriz Hernández Cruz a la presidencia municipal por la vía de Morena, lo que le permite también salir de nueva cuenta y plantear su regreso a Salamanca. Pues, habría que ver porque de todos modos está el tema todavía aún. Está a cargo del DIX estatal. Ahí sigue el DIX, ¿verdad? Vamos a platicar con la directora. Tú hablaste con la directora, con Perla Hernández. Sí, hablé con la directora ese mismo día por la tarde porque también el abogado hacía denuncias sobre daños en el inmueble y daños al interior del inmueble de varios muebles. Él nos hacía referencia de que supuestamente había vidrios quebrados, que había equipo de cómputo dañados. Inclusive habla de robo de documentación y daños a instrumentos musicales, que son los que tenían antes los alumnos. Y ella nos comentaba que en la parte que tiene el DIX, ustedes recordarán todo este edificio, está dividido en dos partes. Uno, donde está el albergue o funcilla como albergue, y que las mismas instalaciones a un costado del albergue, pues también estas no funcían como parte de, y siguen estando a cargo del propietario, en este caso del sacerdote católico Pedro Guterres Farías, señor. Él nos comentaba que lo que corresponde a ellos es que no tienen ningún daño, que inclusive pues recordaba la remodelación y la limpieza que habían realizado en cuanto se dio. Así es, para que los menores estuvieran en las mejores condiciones. Sin embargo... Sí, concluí. Ella también nos comentaba que reconocen ese acuerdo que está firmado, sin embargo dicen que todavía no hay fechas ahorita para que les puedan regresar ese inmueble, porque apenas ellos lo están analizando, después del análisis y de acuerdo a lo que determinen todas las investigaciones legales y demás, pues estarían determinando en qué momento se les regresaría, pero siempre y cuando sea una entrega a recepción. A eso iba, porque, por ejemplo, el procedimiento del amparo sigue vivo. Así es. Ante una apelación del sacerdote, esto fue atraído por la corte, la corte decide regresarlo al Tribunal Colegiado de Guanajuato, donde está, que creo que es el primero civil, y está por agendarse, por resolverse este tema, ¿no? Así es, todavía le queda un proceso largo, un tiempo largo para que se pueda determinar sobre este asunto, y también respecto a los menores, dice el hijo estatal, ningún menor que salió de este lugar puede regresar, porque primero están los derechos del menor, y el principal derecho es llevarlos con las familias. En determinado momento que alguno no tenga alguna familia, pues está el sistema de adopción o las casas de acogida que tienen en los programas, señor. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ciertamente el padre construyó eso con muchos donativos que la sociedad le proporcionaba, pero bueno, luego surgió esta situación de que los niños no estaban en las mejores condiciones, y después de una investigación de un proceso federal. Edith, vamos a tratar de recordar que la juez también ordenó que se revisaran los donativos que recibe, y si no mal recuerdo, ese inmueble se recibió como un donativo. Correcto. Bueno, sí también pedía revisar la parte financiera del albergue. Edith, vamos a tratar de hablar con la propia Perla Hernández de Nueva Cuenta, para ampliar lo que te dijo a ti, parece que nos confirman que sí va a ser posible, anda de gira por el norte del estado, pero en un momento que tenga mejor señal la vamos a enlazar. Estamos pendientes, Edith, rápidamente derivó en algo la riña campal de ayer en la Colonia Nuevo México, donde se rumoraba en Irapuato esto, que habían usado bombas molotov, pandillas en que se enfrentaban. Lo que está confirmado es que sí usaron armas hechizas, inclusive el alcalde, el día de hoy, el alcalde interno nos comentaba que el uso de armas hechizas que se dieron en esta afrenta, que tuvieron estas dos pandillas en la Colonia Nuevo México, que derivó en dos personas lesionadas, están en un hospital recibiendo atención médica, el estado de salud se reporta delicado, sin embargo también sobre la queja de la misma ciudadanía de que los elementos de policía habían tardado mucho para poder llegar a este lugar, pues él sale en defensa de los policías, dice que pues se ató con un protocolo porque no pueden llegar y también los policías a disparar, sino tendrían que haber, primero resguardar a todos los civiles para evitar algún daño colateral de este asunto. Y pues lo único que nos comenta el alcalde de hoy es que estas reyes se derivan por el uso de drogas, supefacientes y alcohol, y que bueno, que en el municipio de Irapuato pues se ha venido incrementando el uso de drogas, sin embargo no quiso ahondar más en este tema sobre cuántos, cuánto es lo que se ha incrementado y debido a qué es lo que él habla que se ha incrementado y el uso de armas hechizas aquí en el municipio. Ustedes recordarán que ya tenemos teniendo un problema de este uso de armas hechizas desde hace algunos años. Él comenta que en otros municipios se han detectado que es donde se fabrican y aquí es donde se estarían utilizando, sin embargo pues tampoco se soldan mucho en este asunto. ¿Son armas artesanales que disparan una bala o ya son algo más sofisticados? Sí, no, son armas artesanales que normalmente de acuerdo a lo que nos comentan, en cualquier torno las podrían hacer, pero sí son igual de letales que cualquier arma de torno. Muy bien. ¿No hubo detenidos? No hubo detenidos, solo dos lesionados. Solo dos heridos y había más de 20 personas enfrentándose entre 100 dos pandillas. Estamos en contacto, Ed, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.